Lo que rompía la tiniebla primigenia de la sala era alguna panorámica del paisaje, pero el elemento reconocible que ponía orden en el grato era la aparición de unos pasos por la escalera, o de unas finas manos que abrieron un álbum, o la espalda poderosa del pistolero volviéndose hacia nosotros. Una pieza anatómica que retrasaba intencionalmente, retóricamente, el encuadre del cuerpo en plenitud. En las películas de temática religiosa, el rostro del actor que encarnaba al personaje de Jesucristo no aparecía jamás en la pantalla. Curiosamente, a ese rostro divino sí que le podíamos mostrar, se podía mostrar en la pintura o en la escultura con reverencia, pero sin temor. No ocurría así en el ámbito fílmico, como si se tuviera miedo de que el cine fuera tan real que pudiera profanar aquello que representaba. El actor, una vez más, era rechazado de la zona sagrada demasiado humano para reencarnarse en otra cosa que no fuera el mismo. El despiece del actor en trozos, o la ocultación de partes de su anatomía, es un recurso habitual y propio del cine, lo que no hace sino alimentar la fuente del deseo. Cuando alguien se desviste hacia la cámara, lo que protege su cuerpo de la mirada no es un pelo o un encorzo, como en la pintura o en la misma fotografía, es el afilado a bordo del encuadre una manera agresiva de cortar no ya el cuerpo, sino la mirada. Las cabelleras largas, el rubio rocizo que se andula sobre los cuerpos de las venas de Botticelli o el sospechoso gesto de las manos de las diosas de Diciano, o las aguas de Banta Susana se bañan en oscuras piscinas, o ropajes agitados por vientos como en paños, como si soñáramos lo que vemos, todo eso se puede contemplar en el lienzo, en una pintura, en un cuadro de un solo golpe de vista. El misterio que nos ofrece la tela del cuadro es suave, es amistoso, exige una complicidad entre el pintor y el contemplador. Lo que no está, si lo está para mi repertorio cultural y mis ganas de imaginar lo que yo pongo, contemplar una arcena más esprita, es un pecado reservado a reyes y poderoso. En el cine, el corte es brutal y el pecado demonárico, igual para los de la Butacacala que para los de Butacama hablantes. Lo que está fuera del cuadro no es solo producto de mi esfuerzo imaginativo, está ahí, allá afuera, real y verdaderamente, existe con plena existencia. Su carnalidad es continua y eso lo sabemos todos por igual. La cuchilla del cuadro parte un trozo de un cuerpo único, individual, que se llama Raquel Welch o Robert Redford o Penélope Cruz. Aparte, por el todo, ha sido siempre una de las más excitantes habilidades de los artistas, pero sin duda necesita a su vez de una sensibilidad previamente excitada. Aparte, por el todo, es una construcción cultural que requiere a la vez experiencia y búsqueda, capacidad de sorprender y ganas de sorprenderse. En el cine, la frontera, la frontera entre ese mundo pictórico, en ese caso, y el mundo real, esa frontera se llama encuadre. Y el conjunto, tanto lo que está dentro como lo que está fuera, es real. Lo que otorga el certificado de la realidad al cine no es tanto la impresión fotográfica de lo real, en un soporte químico digital, como aquello que se queda fuera del cuadro y que sabemos que está más allá de lo que vemos en la pantalla. Por eso, una mano, una nuca o unos ojos, como el pie olvidado de ocultar por el escritor Brenofer, adquieren un significado mucho más potente que si viéramos en su integridad el rostro y el cuerpo del actor. Un breve plano es una verdadera violación de la realidad. Una mano se entreparezca el brazo y el resto de su propietario siempre es escalofriante. En pintura sería comparable a los lienzos de Judith, pegollando a Ofernes, o los de David y Goliad, o el rostro del Bautista ofrecido como postre en un banquete de rodes. La brutalidad del primer plano cinematográfico aterrorizó por monstruoso a aquellos primeros espectadores de barracada feria, subidos en una penumbra que ha acentuado más epistémico, el único consuelo de una música escondida.